Chicos, tenéis que contar, ya me he probado el otro esmalte de Barbie, el de Boom Wires to the Reality, que es este que tengo aquí, y puesto, y va mucho mejor que el de High Barbie, el de High Barbie no lo recomiendo nada, este sí tiene la misma fórmula de siempre y va súper bien, pero el otro no sé lo que tiene, será el pigmento que no huele igual, huele peor y dura menos, eso sí, la uña no me la amarillea, que lo sepáis.